La solidaridad es tener amor con el prójimo En todo tipo de aspectos Y también es un gran trabajo, una gran responsabilidad llegar al público Es un don muy grande, un don que implica dar todo lo que tú tienes Es entregar este don que tengo y dárselo a la gente Para que por medio de estas canciones, por medio de estos mensajes que estamos transmitiendo La gente viva la Navidad Alégrate Porque en la noche Ya no hay que neblas Porque la luz nació en Belén Alégrate Que el cielo baja No tengas miedo Ya no estás solo Nació Jesús Alégrate 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 La eternidad Viene llegando El rey de reyes El niño Dios Alé, alé, alé que se lo ha dicho el ángel Alé, alé, alé que se lo ha dicho Dios Alé, alé, alé que el niño le ha contado Que quiere nacer pronto, pronto en tu corazón Alé, 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 nació Jesús Alé, 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 alé. Alé, 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 نہauso Que se lo ha dicho el ángel Ale, ale, ale Que se lo ha dicho Dios Ale, ale, ale Que el niño le ha contado Que quiere nacer pronto Pronto en tu corazón Ale, ale Nació Jesús Alégrate Ella es Navidad Navidad llegó Alégrate Ale, ale Nació Jesús Alégrate Él vino por ti Él vino por ti Alégrate No puedo No tengo palabras para explicar el placer De una persona que vive tan lejos De su tierra vivir la Navidad Musicalmente hablando con su otra familia Por eso yo pienso Que la solidaridad Y se lo digo a mis chicos Es vestirse de humildad Vestirse de sencillez Y ponerse los zapatos Del que me...